La vemos en un estado bastante romántico. Franza de Winterhunter, pintora alemán, del romanticismo, se llamaba también pintor de los príncipes porque generalmente retrataba a la corte. Por ejemplo, retrató en numerosas ocasiones a la emperadora Lixisi, también por supuesto a Eugenia de Montijo y a Paca, como la vemos aquí. En un retrato muy romántico, no solo con el gesto y el estilo, la forma en la que se lleva la mano al collar, ese semblante tan romántico, sino también por la tuerla, el vestido de baile que podemos ver que es muy alambora de mediados del siglo XIX. No solo por la presencia del túrida gasa, sino también por la decoración en plumeti, que se lo puede ver al final de la falda y en general por todo el escopo. Un corte muy estricto de mediados del siglo XIX, que veremos en numerosas ocasiones, el corte de la parte superior del vestido, que generalmente no se ceñía mucho a la cintura y permitía un escote que permitía ver estos hombros desnudos, así como el cuello, y también la espalda. Generalmente voy a enamorar de estos tipos de vestidos de baile. Otro elemento muy romántico, la utilización de las flores frescas, no solo en las pinturas, sino también en los propios mails. Era lo que se ponía y además que pretendía ser un sustituto a las flores. Los avalorios pasan de ser joyas, tal y como las conocemos, a ser más bien flores frescas. Esto también, en algunas ocasiones, tenía algún tipo de simbolismo, sobre todo el retrato, si se quería regalar o era un encargo para cierta ocasión, generalmente sí que llevaban estas flores frescas a algún simbolismo. Gracias.